Por la mañana, fun fun, al mediodía, fun fun, y cuando llega la noche estamos hartos de tanto fun fun. ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal de ElectroHoyar. ¿Qué? ¿Cómo lo lleváis? ¿Todo bien? Pues el tío Boyar bien, está bien, está aquí en el centro de la mando. Ahora mando vídeos para los chicos, ¿qué más se le puede pedir a la vida? Yo creo que nada. Bueno, pues nada, retomamos los vídeos tradicionales, ¿no? Ya han pasado un poco el sorteo, la vida de Boyar por el mundo y todo eso, ¿no? Vamos a lo que nos gusta, a lo que nos compete, ¿no? A las carabinas, NitroBistón, Resorte, PCP, lo que se presente, lo hacemos y lo sacamos aquí. Para ayudaros, para que no vayáis a ciegas a un sitio a comprarlas, sino que tengáis por lo menos la experiencia del tío Boyar, ¿de acuerdo? Así que bueno, a los premiados del sorteo, enhorabuena. Os llegarán en breves los regalos en estos días a los que nos ha tocado. Llegará el día que os toque, seguramente. No os desesperéis ni os desaniméis, esto es así, cada vez le toca a gente nueva. Creo que uno o ninguno, lo ha repetido. O sea que bueno, tiempo al tiempo, ¿vale? Y bueno, pues hoy os traigo una carabina, de acuerdo, de parte de carabinas y visores, que me la han mandado, para que le hagan un review de unas pruebas, porque sí que es cierto que es una carabina bastante interesante. Yo no la había visto. Sí que había visto otras Hatsans, de NitroBistón, de Resorte, incluso de PCP, en la sectoría del canal. Pero esta bonita de preciosa que tengo aquí, no la había visto todavía. Es la Hatsans modelo 125 MW, ¿vale? Darle un vistazo, a ver si le encontráis algo raro. ¿Os habéis dado cuenta? ¿No? Pues vamos a seguir viéndolo. Nada, nada, nada. Ahora os diré todas estas denominaciones que son, y tal y tal, ¿vale? Bueno, pues os lo digo yo, si no os habéis dado cuenta. Es una carabina de madera sintética, por así decirlo. Por así decirlo, imitación a madera, ¿vale? Sí que es cierto, es muy bonita. El veteado está muy bien conseguido. Parece que tiene un recubrimiento plástico, por así decirlo, que imita la madera, que está muy bien, que le da la ventaja de que hago así y no se raya nada. No es tan frágil como la madera que enseguida se queda marcada, ¿no? La verdad es que es una buena idea, porque, bueno, la hace más bonita que una sintética. Sí que tiene un pesito considerable, pero, no sé, está muy bien. La verdad es que, por lo menos, es curiosa. Está claro que la carabina te tiene que entrar por los ojos, pero, por lo menos, es curiosa, ¿vale? Vamos a conocerla un poco más. Vamos a conocerla cómo os encontraréis por ahí en las armerías, lo que os dicen, y ahora entraremos al turrón nosotros juntos, ¿vale? Bueno, deciros que las especificaciones, que es porque yo lo he buscado, que todas las armerías parece que lo copian de unas a otras, pero, bueno, pues vamos a ver si es verdad o no es verdad. Dicen que de cañón son 51 centímetros, ¿vale? Desde aquí hasta el punto, 51 centímetros, y que todo el arma son 125. Eso sí que es bastante... Sí, vale. Si nadie lo mide, pues... Pues sí, 125, lo digo yo, vosotros pensáis que es 125. Vamos a sacar el metro y a ver si da 1,25. Eso lo haremos hoy, lo haremos en otro vídeo, ¿vale? Pero lo que sí que vamos a hacer es pesarla. 3,650. Estoy leyendo, dicen que pesa esta carabina. Yo la noto un poco, un pelín más pesada. Vamos a pesarla. Porque, lo que os decía, que si no comprobamos las cosas, pasa de padres a hijos y nadie lo comprueba. Vamos a comprobarlo. Tengo esta manzanita aquí, este peso. No es de Apple, pero se le parece, ¿vale? Tengo este peso que pone que tape y que se enciende, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí. Enciéndote. Ya se enciende. Como no es de Apple, tarda un poco más. Vale, ya lo tenemos aquí. Vamos a pesarla, a ver si es verdad. ¿Vale? Con vuestro permiso, ahora os enseñaré qué es esto. Por favor, quitarme esto de aquí. Vale. Vamos a pesarla. A ver. No te caigas. Muy bien. Pues, de momento, ya hemos patinado. De 3,650 nada. 3,922. 300 gramos más, ¿vale? O sea que... Siempre filtrar y siempre investigar, ¿vale? Que no os creéis lo que vengan y os digan a la primera. Porque esta, por ejemplo, estoy viendo aquí que son 3,922. O eso dice la manzana. Así que, bueno. ¿Vale? Es un... Bueno, no quiero decir tanto, vale. Que luego me veo los vídeos y digo 60 veces, vale. Pero me refiero a eso. Que comprobéis. Que no porque os lo diga yo o os lo diga nadie. Esto y en la vida que siempre filtreis. Es muy importante. Vale. 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 Aquí la tenéis. 3,922. Lo que os había dicho de los espaciadores. ¿De acuerdo? Los espaciadores te regalan la caja. Por si la quieres añadir a lo que viene siendo la culata para hacerla más larga o más corta. Bueno. Pues eso es un detalle. ¿De acuerdo? Vamos. Una vez visto lo que nos aportan. Lo que copian y pegan las armerías en internet. Vamos a analizarla un poco más en profundidad. No digo que sea malo. Y no digo que esté mal. Bueno. No es la verdad. Pero por favor. Filtrar. Lo digo para eso. Bueno. Tenemos una cantonera. ¿De acuerdo? Aligerada por aquí vemos. No es ni muy dura ni muy blanda. Es justo como tiene que ser. De plástico duro. Sintético. Es la cantonera Triopal. De Hudson. ¿De acuerdo? Acordaros que Hudson hace las cosas muy duras y muy bien. Carrillera. Vale. Abajo será polímero. Sintética. No tiene nada que diga que es de diestros o de zurdos. Ambidiestro. Tenemos la empuñadura con el micro anulado este. Microdiamantado. El seguro que se pondrá automáticamente. Perdón. Eso que no fumo. Pero hablo mucho. El seguro que se pondrá automáticamente. ¿De acuerdo? Como todas las Hudson. Tenemos el gatillo 4 Tiger. De Hudson. Ajustable también. Tenemos en polímero guardamontes. La zona superior un seguro. Para las alzas del visor. Para que no se vaya de fiesta. ¿De acuerdo? Luego tenemos un rail de 11 y de 22. Bueno. La cámara. Vamos con las especificaciones. Ya que las tenemos. Vamos a verlas bien. ¿Qué nos dice el arma que tiene? 4 Tiger. Lo veis aquí. ¿No? 4 Tiger. Que su gatillo es ajustable. Modelo 125. Hudson. Y esto que tiene aquí. Que pone. SAS. Shock. Absorber System. La supercharger. La pistola también lo tiene. Es un sistema. Es una tecnología que tiene la carabina. Que a la hora del retroceso. La absorbe. Y no pega tanta patada. Ya que son carabinas potentes y duras. Pues lleva esa tecnología para que no te pegue. Y para que la agrupación tampoco se vaya de madre. ¿Me entendéis? O sea que eso está muy bien. Eso es un sistema que trae Hatshack. Que la verdad. Yo le he disparado y se nota bastante. Lanza y punto. ¿Vale? Truplo. Con la fibra verde. Muy importante. Vemos que la báscula. Y todo el arma está muy, muy, muy bien conseguida. Muy de Hatshack. Sigue el quiebre. ¿Veis? El quiebre es duro. Es duro como todas las Hatshack. ¿Veis cómo cierra de bien? Su arma potentorra. Como las hace Hatshack. Son duras y fiables. Nada, nada. Tenemos el cañón estriado. Ya van a terminar el punto con este adornito aquí engomado de plástico. No, al final. Y poco más. No lleva a su presor. Y bueno, si esta es la carabina. Es una carabina que desde luego por lo menos salimos de lo convencional. Es bastante bonita. La verdad es que como bonita, bonita es un rato. Así atigrada con ese veteado de maderas. Y pues eso. Es una carabina que te tiene que gustar. Como todas las que te entran por el ojo. Y nada. Pues todo eso. Vamos a probarla. Vamos a hacerle una agrupación aquí en el centro de mando. A 10 metros. Y una cosa que os quería decir. A ver. Yo cuando disparo 30 o 40 metros. Os hago una prueba de una carabina. Es una prueba. ¿Vale? Lo digo porque. Yo sé. Si yo me pongo con mis carabinas. Y pruebo 4 o 5 balines. Sé cuáles le van bien. Yo a mis carabinas sé que balines le van bien. Esto tomarlo como una prueba. Que hace una persona. Para que veáis como dispara. Más que nada. Para que si vais a comprar. Esa carabina. O os guste. Tengáis un ejemplo. ¿Vale? Yo ya sé que le tengo que cambiar los balines. Sé lo que pasa. Que a unas carabinas le van mejor. Otras le van peor. Lo digo porque cuando me veáis disparar. No sé con lo que voy a disparar. Ahora veréis. A lo mejor no es el balín perfecto para esta carabina. Pero yo lo que intento deciros con esto es. Cómo va la carabina. Ya sé que a lo mejor. Si le cambio de un match a un barracuda hunter. A lo mejor le va mejor. Cada carabina es un mundo. Como ya sabréis. ¿Vale? Tomálolo como una prueba. No como algo definitivo. Porque no puedo hacer un vídeo de 55 minutos probando balines a cara a carabina. Más que nada para que veáis cómo va. ¿Vale? Así que nada. Vamos a ponerlo todo. Vamos a dispararla. A ver cómo pita esta hat-san. Nos vemos ya. Muy bien. Pues ya estamos aquí. Cariños míos. Ya lo tenemos todo preparado. Alrededor de... Alrededor de 10 metros. Tenemos una dianita. En la que... Vamos a realizar unos disparos. ¿Vale? Hoy vamos a cambiar la munición. Hoy vamos a utilizar el Hades Diabolo. ¿Vale? Hades Diabolo by JSB. 15 con 89 grains. Es una munición que la tengo desde hace tiempo. Y... Bueno. Casualmente el otro día me llegó otra lata. Y no me disgusta. ¿Vale? Así que nada. Vamos a... A ver qué le sacamos. 5 y medio calibre 22. Que yo creo que no os lo he dicho. ¿Vale? Vamos para allá. Resorte. No es Nitro Pystone. Si no podría Vortex. En Hudson. Y vamos a ver. Voy a disparar como siempre. A pulso. Con alza y punto. En esta ocasión. Así que puede ser que haya factor humano. De fallo. Vamos a intentar que no. ¿Vale? ¿Vale chicos? Vamos para allá. Se ha puesto el seguro. Automáticamente. Hay que... Tirarlo hacia atrás. Vamos a ponerlo a la gafa de tiro. Las otras las he sorteado. Solo tengo unas ahora. ¿Vale? Vamos para allá. Y además me quedan muy padre, tío. Vale. Vamos para no hacerlo eterno. Vale. Os tengo que decir. Que como se nota que es Hudson. Su forma de encarar me recuerda. A una cosa muy positiva. Que tenía la AirTag. La AirTag Camo y demás. Es como se mira. A través de las alzas. A mí me viene a la cabeza. La AK-47. Ya sé que no tiene nada que ver. Pero. Muy real. Vale. Bueno. Lo que tenéis que aquí realmente ver es la agrupación. Si se me va arriba. Este ha ido bastante centrado. Pero si se me va arriba, abajo, derecha, izquierda. No hay mucho caso porque no está colimada el arma. No la he tocado de nada. Según como venía de la caja. El segundo disparo. Muy cerca del primero. La verdad es que las Hudson siempre te dan una sensación de armas buenas. De armas que van muy bien. De un arma que la vas a tener todo el tiempo que quieras. Vamos a realizar mínimo tres disparos más. Me parece que están yendo todos bastante juntos, ¿verdad? Desde aquí no lo veo bien, pero ahora lo comprobamos. Vamos a realizar uno más. Y ya tendremos suficiente material. Me parece que han entrado varios. Uno detrás de otro, ¿verdad? Sí que es precisa y sin tocarle nada. Muy bien, pues nada. Vamos a recogerlo todo y nos vemos en el lado de luz y analizamos la situación. ¿Qué tal se ha dado? Nos vemos ya. Muy bien, papasitos lindos. Aquí estoy pasándole un trapito a esta bonita carabina de resorte. La verdad es que, bueno, pues para quien quiera una carabina de un precio bastante competitivo y con una estética muy llamativa, es una gran opción. Mirad qué agrupación. Con el jadez. Aquí tenemos el jadez. Os enseño ya. Aquí la tengo pegadita. Ahí va. Bueno, pues... ¿Qué os parece? Mirad dónde han ido todos los disparos. Habría que tocarle un poco la alza hacia abajo. Y la agrupación, la verdad es que es muy, 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 muy positiva. Bueno, no sé con qué compraros la... Mirad, con lo de siempre. La tapita de un rotri. Le sobra por todos los lados. O sea que, bueno, muy bien. La verdad es que muy contento. No la conocía, pero me quedo con un muy buen sabor de boca, esta carabina. Deciros lo de siempre. Dadle un vistazo a la web de Carabinas y Visores, que os la he dejado por aquí. Buscarla por allí. Y si no, pues mandarle un mensaje a Juan y le preguntáis. Porque, bueno, es una buena resortera. Es una carabina que va muy bien y agrupa muy bien. O sea que no es una mala elección para quien quiera una Hudson con garantías. Una carabina bastante fiable y dispara bien. No tiene mucho retroceso. Está muy bien. Así que, bueno, chicos. Preguntarle a Juan. Ya sabéis. Servicio postventa. Una garantía. Servicio 24 horas. La tendréis allí. Y si vais de mi parte, un regalito que os lleváis. Así que nada. Dadle un vistazo. Nos vemos muy pronto, chicos. Gracias por estar ahí un día más. Detrás de la pantalla o de la tablet o del móvil donde me estéis viendo. Un abrazo. Suscribiros para más aventuras. No os olvidéis de eso. El tío que ya los quiere. Chao. 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 Chao.